Oigan, na-na-na-na-na-na-na-na. Me traes ganas de cantar. ¿Ya compraste tu micrófono de karaoke? Todavía no, no he tenido dinero. Les cuento que Lalo... Ahí está. Me encanta, me encanta. Pero te falta bailarlo. No, eso sí no me sale. Báilale, báilale. Eso sí no me sale. Fíjense que mi querido Lalo España comparte cómo va su casting para darle vida a Roberto Gómez Bolaños en la videoserie. Además está feliz cual lombriz, porque el Tenorio Cómico anuncia nueva temporada y vean lo que pasó. El Tenorio Cómico continúa su exitosa temporada y esta vez en el Teatro 2 de la Ciudad de México, Maribel Guardia, Albertano, Los Masca Brothers, Lalo España y un gran elenco que los hará reír a carcajadas. Tenorio así es, puede ser que empiezas en noviembre y acabas en noviembre del año pasado, o del próximo año o te sigues año y medio. Una vez hicimos un Tenorio que duró año y medio, cuando estaba el Adal Ramones, así año y medio anduvimos y nos fuimos a los United y puros teatros acá de lujo, no se vayan a pensar que así de rancherías y eso no, puros teatros acá de lujo de toda la República Mexicana. Albertano también reveló a la prensa que después de encender las redes sociales con sus fotografías, pide permiso a sus hijos para publicar contenido. Se les pide su consentimiento, ¿te gusta? ¿Qué te parece? ¿Se te parece que está bien? No, esa no la subas, bueno, sí está bien, no se sube. Y entonces las maestras de las criaturas me piden que les mande fotos con auto, que dice mi mis que si le manda, así que, y luego los voy a dejar ahí en la puerta de la escuela, y las mises, o paga a saludar, o qué, se te expresa tu malteada y a las de acá, a las maestras. Por su parte, el Aloe España reveló si ya forma parte del elenco, que comenzará grabaciones de la serie de Chespíritu. Mira, yo lo que he visto de procesos de casting, de repente van cambiando y ponen que necesitan niños, que necesitan el de la etapa madura, el de la etapa adulta, el de la etapa joven. Entonces no sé en cuántos actores lo vayan a concretar, pero pues ojalá nos vaya bien. Tengo a todos los santos de cabeza porque es un proyecto para mí, para mí sería chidísimo hacerlo. Todos los días sale el sol, Froyo Machuca. Lalo ha trabajado mucho este casting, pero más allá de trabajarlo, lo hace muy bien. Sí, lo ha estudiado, o sea, yo sé que nadie nos pidió nuestra opinión, pero ojalá sí se quede porque lo hace bien tanto en los personajes como Don Roberto, o sea, lo tiene muy estudiado, no está, que siempre se me complica esta palabra, pero es caricaturizado. Gracias. Y le hace que ni todos. Nunca me sale, tengo que hacer planas de esta, porque de todos modos una cosa es escrita y otra es dicho, pero no está llevado a... A la caricaturización. Y el que no caractericturice, será caractericturizado. Ojalá Eduardo Lalo España se quede. Había un cuate de un puertorriqueño que hace Hollywood, que también lo querían a él, no me acuerdo el nombre, Mónica Noguera me lo dijo el otro día, pero ellos vean los dos finalistas hasta donde sé. Pues sí, pero acuérdate que en una nota que pusimos hace unos días, ahorita está como en pausa la serie, entonces pues no sabemos hasta cuándo sea esto. Pero mientras Lalo va a la fila, a la fila. Venga Lalo, venga Lalo. Oigan, por cierto, y si van al chanfle ahí al lugar de tortas de Plaza Satélite, no come la torta, el chavo lo ha hecho malísima, la verdad. O sea, te sabes todas las tortas de esta ciudad. Pero ese lugar que es... Es un lugar que está en Plaza Satélite, que está recreada en la vecindad del chavo. Con autorización de... Sí, es de ellos, es de ellos. Ah, es de ellos, ok. Entonces te tomas la foto en el barril del chavo del ocho, está la entrada de la casa de doña Florinda. Ay, no sabía, yo soy de sus rumbo. Tampoco. Sí, está en Plaza Satélite. Pero es que la torta del chavo es pan y jamón. Sí, se nota. Y no te gustó. Es nada más eso, porque no tiene dinero, chavito. Lin-Manuel Miranda, que ha hecho grandes musicales en Broadway. Pero bueno, no iremos a probar esa torta. No, no comen esa torta, comen cualquier otra cosa. Cualquier otra. No, pues ya se ve que le sabes a las tortas, entonces pues ahí nos... Haznos la lista. Oiga, ahora, buenas tortas, las de Capricho, que queda en la calle. O sea, vino con hambre. Oye, tengo hambre. Ya se notó. Mejor continuamos, ahorita regresamos. Ah, perdiendo, eso es Capricho, no vayas. Continuamos. Continuamos.